El momento ya llegó, Jesús te dice hoy, siempre puedes encontrarme tu amigo soy. A mi lado quiero estar, pues soy tu salvador, solo espero escuchar, cual será tu decisión. Amor, ahora es el momento, este es tu tiempo, tiempo de elegir, tiempo de ser feliz. Amor, ahora es el momento, este es tu tiempo, tiempo de disfrutar, tiempo de conocer, tiempo de entregarte a Él. Amor Con eterno y fiel amor, Jesús te busca allá, donde quiera que te encuentres te abrazarán. Y tu mente y corazón, suyo soy será, Él a tu lado estará, te dará seguridad. Amor Ahora es el momento, este es tu tiempo, tiempo de elegir, tiempo de ser feliz. Amor Ahora es el momento, este es tu tiempo, tiempo de disfrutar, tiempo de conocer, tiempo de entregarte a Él. Tiempo de entregarte a Él.